Mejor porte la sombrilla y el paraguas durante las próximas horas porque las lluvias podrían permanecer durante la noche de este viernes y el sábado. Esperamos que se mantengan estas condiciones lluviosas de manera intermitente durante todo el día viernes e incluso parte del día sábado. Esto se debe a que los vientos alicios se mantienen todavía intensos. Además de eso, estamos previendo que se mantengan algunos ríos desbordados. En las últimas 24 horas hemos estado teniendo registros de hasta 420 milímetros. Los expertos hicieron un llamado de atención por la saturación de suelos y el peligro que eso significa. Eso implica que ya los suelos están bastante saturados, estamos teniendo problemas también por deslizamientos y muy probablemente durante todo el día de hoy vayan a continuar no solamente las inundaciones porque las precipitaciones van a mantenerse de manera intermitente todo el día, sino también debido a lo saturado que se encuentran los suelos estaremos teniendo también alta probabilidad de deslizamiento. También se podrían presentar importantes ráfagas de viento. Las ráfagas de viento se encuentran entre 50 a 80 kilómetros por hora en los sectores montañosos. Recuerde permanecer atentos a zonas propensas a deslizamientos e inundaciones.